¡Suscríbete al canal! Tiene el tiempo de grabar, así que lo dejo todo programado Y me quito eso encima Eh, a ver, tenemos hecho Jacob y... ¡Uy! Tenemos hecho Gridier con Jacob y Esau ¡Toma! Con dos... Un par de huevos Eh, Gridier... Me apetece ser un Gridier ¿Vale? Me apetece mucho ser un Gridier Por lo cual voy a jugar... ¿Lo hacemos con cadáver? ¿Hacemos Gridier con cadáver? Venga, vamos a hacer Gridier con cadáver Que me lo pedís bastante Me decís, Harry, ¿y cuándo vas a ir con cadáver? ¿Alitosis? Eso es nuevo, ¿eh? Este objeto ¿Vale? Parece un Broccoli, es una nube verde, ¿vale? Así que lo estoy tapando Alitosis Cadáver empezaba con Yook Heart Parece que lo han actualizado y ahora empieza con Alitosis Esto me tiene que dar... Eh, tengo cinco de Tier Delay Ah, claro Tenías mucho Tier Delay, pero tienes poco daño ¿Cómo ha funcionado cadáver? Tengo... Tengo unos amiguitos Me están siguiendo Es que ya no me acuerdo Cómo ha funcionado cadáver, te lo prometo No me acuerdo Tenías todos corazones podridos De eso sí me acuerdo Tenías mucho Tier Delay, pero poco daño ¿Pero con qué compensabas el daño? Es que eso no me acuerdo Bueno, vamos a probar esto ¿Qué coño? ¡Qué guapo! Y se va recargando Yo supongo que eso escalará con tu daño, ¿no? Está muy guapo El Alitosis este Está muy guapo Tiras como cinco o seis eructos Más o menos Mira, mira, mira Qué chulada Eh, ahí siguen las babosas Por ahí ¿Las babosas son inmortales? Tendría que mirar Joder Tendría que mirar Qué es lo que ha metido nuevo El personaje No, no No son inmortales Se han muerto Ah, pero creo Creo que cada vez que eructo Sale una babosa Mierda Cada vez que eructo Sale una babosa nueva No, qué mal lo hice Desaprovechadísimo, eh Mola muchísimo Alitosis Seguramente se pueda desbloquear Para los demás personajes Seguro, vamos Está genial Alitosis Tío, de verdad Isaac es un juego Que no me aburro De este puto juego, gente No me aburro De este juego Puedo morir, eh Perfectamente ahora mismo Es increíble Lo mucho que me gusta Isaac De verdad Es que cada vez me sorprende Con algo nuevo Los mods Es increíble La comunidad mod De este videojuego, tío Es genial, de verdad Este videojuego es genial, tío Perdón si me pongo Un poco sentimental Pero me encanta Este puto videojuego Tengo que llevarme Un corazón de estos, eh Puedo morir perfectamente Lilgurdy No me No me gusta Lilgurdy Creo que ha sido Muy mal Piso Igual tendría que hacer Reroll, eh ¡Ay! ¿Qué hago aquí metido? ¿Qué hago aquí metido? Lilgurdy lo han cambiado Ahora rebotan los enemigos Eso me gusta Eso me gusta Me gusta que rebote Hostia, es que hacer esto con cadáver Va a ser difícil, eh Mira, ahora rebota De los enemigos Eso está guay Toma Es que si consigo aumentar el daño Uff Porque además Halitosis escala con tu daño, eh Porque es veneno Nice No lo vi Bueno, restart No importa El piso ha sido horrible Esto no me vale para nada No me vale para mucho Oh, me ha dado un poquito de daño Los corazones azules Los conviertes en daño ¿Puede ser? Es que no recuerdo Cómo funcionaba Os lo prometo No recuerdo Cómo funcionaba el cadáver ¿Qué hay aquí? El screw No nos vale para nada Mom's Purse Está muy bien Bueno, let's go Me encanta Halitosis Así que es difícil El cadáver en este modo de juego Es difícil Porque al tener tan poquito daño Las oleas se acumulan, tío O sea, no tienes el daño suficiente Para limpiar rápido ¿Sabes? Ahí va Qué malo tiene Es que la babosa Hace un montón de daño Pero eso es nuevo, eh Eso no estaba antes Ni la babosa Ni la halitosis Han actualizado el personaje Mola mucho más La verdad ¿Le he metido miedo? ¿Con qué le he metido miedo? Bueno, al menos Las babosas me ayudan Con las oleadas, tío Vale Vale Quedan poquitas Tanquean lágrimas Las babosas Creo que sí, ¿no? Vale ¡Ay! ¡Dios! ¡Lo he parado en seco! ¡No! 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 ¡Papam! 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 A ver ¡Cómo es murfean las babosas! ¡Eh! Se ha generado una De forma aleatoria ¿Habéis visto? A Morty se ha generado Vale Me gustaría llevarme esto Pero primero Necesito esto Dame algo bueno Por favor No es malo Mira el tupé Parece uno de ¡Loco! ¿Nos parece El Shaman King? El tío del palo De madera Bueno No sé si veis ese anime O si lo habéis visto Es uno de mis animes favoritos ¿Eh? Shaman King ¡Uf! Madre Lo que estoy doyendo Tú Vale Muere Por Dios Mierda Uf Lo que tanquean Coño Toma Fabilado Están rotísimas Las babosas ¿Eh? Rotísimas Vale ¿Me debería llevar esto? Es que yo creo que No me debería llevar esto ¿No? Voy a guardar estos 15 Por si consigo Algún objeto mejor Yo creo Es que eso solo me va a dar Un trinket Ya está Me permite llevar dos Pero es que no voy a conseguir dos Protejo el corazón de hueso Y listo ¿No? Como mola cadáver Me gusta mucho este personaje ¿Eh? Bien Vale Vale, pues no me llevo nada Vámonos Como mola Eh, y el halitosis También influenciará El Tener double shot O triple shot O algo de esto Eh, guadañitas Vámonos Me reduce mucho La velocidad de movimiento Thunderhakes Cargar el activo A través del daño No me gusta nada Yo creo ¿Eh? Matchbook Tampoco Spoonbender Para familiares La vela roja Matchbook Es que no me gusta nada ¿Eh? No Lo he hecho mal Vale Voy a coger esto Simplemente porque está rebajado Bien Jesus Ui's Maravilloso Otro cojoinet Otro cojoinet Segundo, eh Voy a cogerlo, eh Necesito el Jesus Ui's Las babosas Enmurfean, eh Parece que no Pero las babosas Enmurfean Uf Lo que cojoinet Me va a quitar daño Y no es que me sobre precisamente Qué putada Bueno Ay, Dios No pierdas el corazón que queda, eh Por favor Javier Que te ha costado Te ha costado 40 de velocidad de movimiento No lo pierdas Por tu padre O por el mío Por el que tú quieras Gracias Por tu padre O por el mío Vale Ser 35 de daño No está mal Uuu Premio de consolación Me va a subir El El daño, eh O debería subirme el daño Premio de consolación Porque es mi atributo más bajo Vale Me repito Las babosas escalarán con daño Con mi daño Que si es así No veas, eh De puta madre La buena litosis Qué rico Vale Esto me debería subir el daño O la velocidad de movimiento El daño 0.37 Perfecto Y esto sería una vida más Una llave gratis Vale Quiero matar a este primero No Cuidado Vale, muerto Las babosas tanquean lágrimas, eh Están tanqueando los fuegos Joder Lo que es murfean las babosas Dame algo P, por favor Sí, esto está todo Está muy OP todo Esto está muy OP todo Vale Eucarist ¿Qué? Nah Cojo revelations, eh Creo que no coge revelations Estrolear Vale ¿Por qué me tiene que salir Puto Gabriel, loco? Joder Gabriel no me ha pegado ni una vez Me han pegado los invocados Hijo de puta Vale, hay algo aquí Me encantaría llevarme esto Pero no tengo bombas Ni tengo nada Vale, pues vámonos Voy hiper lento, tío Como mola cadáver En forma de ángel, ¿no? Mola un montón Lo problema de cadáver Es la vida, tío La vida es un Cojoinet Me ha quitado el 37 de daño Uf, hormonas Y velocidad Gracias Vale, me han devuelto el daño Eh, perla de mamá Tenemos una batería ahí, eh Vale, voy a coger esto Necesito coger esto Tú, me siento muy poderoso, eh Mierda Joder Toma poderoso No puedo morir No debo morir No debo morir Vale Es que lo de la vida Con este personaje Es una cosa muy jodida, tío Esto no me vale Esto tampoco me vale Esto tampoco Es que no me vale nada, tío Con este personaje No puedes tener vida Es una cosa muy jodida, eh Lo que pega revelación Madre de... No, otra vez tú No Vale, uf Vaya esmurfeada, tú Ay Que colega Se me ha tirado hacia mí Me ha asustado Trisagion 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 Gracias Un poquito más de velocidad de movimiento Daño Una vida extra Necesito corazones de hueso Por Dios Necesito contenedores de vida Please Bueno, más daño, ¿no? Ah, el tier delay Se convertía en daño Es verdad Por ejemplo Esto lo convierto en daño, ¿no? Creo que era así Creo que el tier delay Lo convertías en daño Vale, gracias Muchas gracias Esto aquí Me gustaría llevarme eso, entonces Espérate Cargamos revelación ¿Revelation? Ojo No veo el enemigo Ah, ese Vale Revelación Se puede tirar en diagonal Algo que está bastante Albro Mierda Qué pesado el fantasmilla Por Dios Me he puesto nervioso otra vez A ver Necesito Esto Y esto Quería coger la pastilla de jabón Pero ¿Cómo funciona esto? No funciona, ¿no? No me da daño O al menos no veo que me dé daño Uff Vale, mira Pastilla de jabón 0,56 Uh, otra jeringuilla Habría sido la segunda Pero bueno No veo No veo No veo No veo No veo No veo Chicos, no veo Vale Eh, la alitosis se convierte en El alitosis se convierte en rayos de estos de trisagio Mira Eh, la alitosis se convierte en eso Estigmata Me tengo que llevar a estigmata No Lo he tocado sin querer, eh Os lo prometo Cuatro corazones Lo cual está bastante bien Ni todo el lado de aquí No Dinero Ninguno Fe Toda Vale Cursos de blind Qué putada más grande Tropicamide está muy bien, eh Los proyectiles son más grandes O deberían ser más grandes, ¿no? Aquí no puedo ver lo que cojo Esto es una pastillita que me puede venir muy bien ¿A que sí? ¿Ve hacia arriba y no me ha dado nada? Qué timo Voy a quedarme aquí en una esquina, eh Coño, los rojos estos de mierda Joder, hermano Joder Me quiero morir Joder, pues qué putada Hemos perdido un corazón de hueso entero, tío Lo entero, además Me tengo que llevar esto Me tengo que llevar esto Y me llevo No, para el siguiente episodio ya no hay llave Pero espérate Otra más Ay, no tenía que haberlo comprado Había uno ahí al lado No lo vi Y la llave tampoco Casi me quemo Death Touch No me vale prácticamente para nada Lo que Revelations es Increíble No me vale prácticamente para nada Cliff of Balance Bueno No es mi favorito Qué pena ese Ese Curse of the Blind, eh ¿Esto no lo puedo romper? No Igual lo rompo tocándolo, pero No hubo esa suerte Tengo bastante A ver, tengo bastante daño Voy muy bien El problema es la vida Tengo muy, muy poca Es como si tuviera seis corazones Bueno, menos Vale Raid Rage Con esto habríamos tenido Spoon Tengo un corazón ahí No está nada mal Puedo entrar aquí Tremenda habitación La verdad Muy guapa Vale, me gusta Gracias Me llevo Raid Rage Odd Mushroom Tears Up Esto está muy bien, eh Porque, bueno Espérate ¿Ganaré daño o lo perderé? Porque pierdes un 10% De tu daño total Bueno, 10% De mi daño total Si te entres 0,30 y algo 0,38, ¿no? Ah, bueno Y menos 0,4 Uf, igual pierdo más de lo que gano Igual pierdo más de lo que gano, eh Muy bien Es que además no veo, tío Hay tantas cosas Con Trisagion y tal Que no veo Vale ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un Rackman Coño Me cago en la puta, tío Y fuera, gente Estoy fuera, tío Estoy fuera Es que Vale, sí Voy muy fuerte Y todo lo que tú quieras Voy la hostia de fuerte Pero es que no tienes Puta vida Con este personaje No tienes vida, tío Ese es un problema Muy grande De cadáver en Grit No tienes vida Dirás, bueno, no Delos y tal Pero, joder Al menos Delos Tienes Holy Mantle O Tienes pactos gratis Lo que tú quieras Pero con cadáver El no tener vidas Es una puta mierda Pero bueno Tampoco es culpa de cadáver Simplemente que al tener Tenía tantas cosas en pantalla Vale, tenía los compañeros Tenía los Trisagion El Revelation O sea, iba muy fuerte El problema es que no veo Es que no veo, ¿sabes? Hay enemigos y tal No los puto veo, tío Pero oye Me ha gustado Me ha gustado la actualización de cadáver Muy guapa Lo de las Lo de las Babosas Y el Y el aliento Espérate, quizás sea de Gridier Igual la versión normal Vale, va a ser igual, ¿no? O la alitosis o tal Vale Está guapo De hecho, lo pone aquí, ¿no? Alitosis Vale, sí Qué pena, tío Esa run se podía haber ganado Con un poquito más de concentración Y un poquito más de vida La ganábamos Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Siento que sea tan cortito Recordad que podéis apoyar el vídeo Suscribiéndote Dejando un buen like Y siento que sea corto, ¿vale? Pero yo os digo Este fin de semana Mis amigos están llegando ya Yo creo que en una hora estará aquí Así que no me da tiempo A hacer algo mucho más Preparado Ni largo Ni nada, ¿vale? Este vídeo lo tendréis Supongo que el domingo A ver si el domingo además Me da tiempo de hacer stream De domingo de Isaac Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por todo Chao ¡Suscríbete al canal!